¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo amigos de Museito Caracas? ¿Cómo están? Mi nombre es Fedor Saldivia y yo soy uno de los directores de Finghack, una empresa de tecnología dedicada especialmente al sector financiero. También soy conocido en las redes sociales como El Gordo Circuito, canales que hablo de tecnología y de una forma más digerida para todos ustedes. Y pues quería conversarles hoy de ya viene este nuevo año escolar. Obviamente seguiremos desde la casa y es lo mejor para todos. Pero tenemos que adaptarnos un poco a esta nueva normalidad que tanto hemos hablado y que es una realidad. Y básicamente pues en esto estamos ahorita creando lo que se llamaría el Morral Digital y es darle algunas de las herramientas que ustedes pudieran estar necesitando en esta nueva normalidad y temas de comunicación. Una de las cosas que muchos me preguntan por el tema de cuando haces trabajos digitales, por ejemplo, siempre recomiendo Canva, que es una aplicación completamente gratuita donde tienes bancos de imágenes completamente gratuitos, donde tienes muchísimas herramientas casi como profesional. Puedes hacerlo directamente desde la página web de Canva.com o bajando la aplicación. También me hablan, por ejemplo, en el caso de ediciones de video. Viva Video para mí es uno de los mejores. Tienen su opción gratis y una opción paga. También con herramientas maravillosas para poder hacer esto. Cuando hablamos, por ejemplo, para temas de comunicación o herramientas que pudiéramos necesitar, hay muchas herramientas de Google que no fueron creadas exactamente para este tipo de educación virtual, pero que han servido y tan han servido que el propio Google hizo una página que en inglés se dice Teach From Anywhere, que viene traduciéndose como enseñas de cualquier lado. Teach From Anywhere punto Google punto com y ellos ahí te dan todo una herramientas de cómo sus aplicaciones actuales pudieran en combinación. Por ejemplo, el caso del Jamboard, que es una pizarra que de manera online todos se pueden conectar, compartir y puedes ir escribiendo y viendo completamente gratis. O también el Google Meet. Otro caso de procesadores de palabras, de presentaciones. Ellos tienen, por ejemplo, lo que llaman la suite de Google, donde hablan de Google Slides, que viene siendo como PowerPoint. O el de Docs, que es como el Word o el de Excel, en este caso se llama Sheet. Tienen todas las herramientas que sirven maravillosamente, sobre todo para los profesores que también se las están viendo un poco complicada con toda esta nueva normalidad. Pero hay muchísimas herramientas ahí. Yo los invito pues a que se vayan preparando para este nuevo año escolar. Pueden seguirme en mis redes sociales, el Gordo Circuito, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ahí doy constantemente opciones y herramientas que les pueden servir como las que he estado comentando aquí. También en la descripción de este video les daremos pues el link que les comenté de Google y alguna otra información que pueda ser de su interés. Ya saben, Museito Caracas está trabajando para ustedes, preparando todo para que cuando toda esta normalidad pase puedan volver a sus instalaciones y seguir educándose y seguir creciendo y seguir aprendiendo tanto. Muchas gracias y nos vemos en todas las redes sociales. Bye bye.